Hola, buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a continuar con el asunto de la V de Lambert para solucionar ecuaciones. Vamos a resolver un conjunto de ecuaciones. Aquí tengo a la derecha dibujada la curva V de Lambert, cuyo tramo azul tiene un recorrido desde un dominio desde menos uno partido por e hasta infinito y tiene un recorrido desde menos uno a infinito. El tramo azul es el tramo de función. Si añadiéramos el tramo amarillo, tendríamos que para los valores de x entre menos uno partido por e y cero, tendríamos dos valores de la función. Luego, el tramo amarillo, en algunos ejercicios, tendremos dos soluciones y nos dará, si obtenemos una x entre menos uno partido por e, como digo, y cero, tendremos dos soluciones para y, para la V, es decir, tendremos la ordenada para el tramo azul y la ordenada para el tramo amarillo, como veis. Bien, vamos a solucionar esta ecuación. 6x es igual a e elevado a 2x. Lo que tenemos que hacer siempre es poner el objetivo, es poner la función, poner e elevado a algo multiplicado por ese algo, ¿para qué? Para que cuando tomemos la V de Lambert en un miembro, es decir, cuando tomemos la V de Lambert en esa expresión, lo que nos queda es ese algo. Muy bien, pues teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es, aquí tenemos 6x igual a e elevado a 2x, podemos pasar al primer miembro e elevado a 2x que pasa dividiendo, que es como e elevado a menos 2x igual a 1. Muy bien, pues ahora tenemos aquí 6x y aquí tenemos menos 2x. Pues lo que podemos hacer es, en principio, multiplicarlo por menos 1, multiplicar por menos 1 esta ecuación, entonces tenemos 6x por e elevado a menos 2x igual a 1. Pero tenemos aquí menos 6x y aquí menos 2x. Pues lo que podemos hacer es multiplicar por 3 esta ecuación otra vez. Perdón, dividir entre 3 esta ecuación. Esta ecuación, entonces al dividir entre 3, lo que tenemos aquí es menos 2x por e elevado a menos 2x igual a 1 tercio. Aquí habíamos multiplicado por menos 1, aquí tenemos un menos 1 y aquí es un menos 1, menos 1 tercio. Entonces ya lo tenemos, tenemos el menos 2x aquí y tenemos el menos 2x aquí. Entonces podemos tomar la función v doble de Lambert de menos 2x por e elevado a menos 2x en ambos miembros y aquí tenemos v de menos 1 tercio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que aquí esto directamente ya es menos 2x y esto es igual a la v de Lambert, que lo podemos ver en una calculadora, que es igual a menos v de menos 1 tercio. Y de aquí despejamos x y lo que tenemos es que esto es la v de Lambert, la v de Lambert de menos 1 tercio dividido entre menos 2. Esto es esta expresión. Bien, pues aquí tenemos menos 1 tercio. Entonces hay que ver si menos 1 tercio, que es 0,33. 1 partido por e es 0,36. Menos 0,36. Esto es en torno a menos 0,36. Y hemos obtenido un valor de 1 tercio, que es 0,33. Que está por aquí. 0,33. Luego, lo que vamos a tener es dos valores. Dos valores para la v de Lambert. Es decir, vamos a tener aquí un valor y aquí vamos a tener un valor, otro valor. ¿Qué cumplirá en esta ecuación? ¿Qué cumplirá en esta ecuación? Por tanto, x será igual a menos 1 medio, un valor de la v de Lambert de menos 1 tercio. Esto lo ponemos como el valor 0. El valor 0. Y x0 y x1 va a ser igual a menos 1 medio por el valor de la v de Lambert de menos 1 tercio. Que será el segundo valor. Y el segundo valor se pone menos 1. Aquí, v de menos 1, de menos 1 tercio, nos dará el valor amarillo. Bien, este es el azul. ¿Vale? Y este es el amarillo. ¿Vale? Si vamos a Wolfram Alpha, Wolfram Alpha, la v de Lambert es Product Log. Product Log. Bien, si queremos el valor v doble 0, no hace falta poner nada y ponemos el valor de menos 1 tercio. Pero si queremos el primer valor, entonces, si queremos el segundo valor, que lo llamamos aquí v1, este sería el v0, el v1, hay que poner, la función es Product Log de menos 1 y luego aquí poner el valor que queramos. Bueno, que queramos, el valor que nos salga aquí, menos 1 tercio. Entonces, si vamos a Wolfram Alpha, bien, estamos en Wolfram Alpha. Si ponemos, escribimos el valor, que será menos 1 medio, que es menos 0,5, por la v de Lambert, que sería Product Log de menos 1 tercio, que es menos 0, menos 1 tercio, 1, dividido entre 3. Y lo que obtenemos es 0, 30, 95, 0, 30, 95, 0, 30, 95, 0, 30, 95, 0, 31. Y si queremos el segundo, el segundo, lo que hay que poner aquí es Product Log de menos 1, coma, menos 1 tercio. Le damos y obtenemos el segundo valor, que es 0,75, 60, 0,75, 60. Salen positivos porque lo estamos multiplicando por 0,5, por menos 0,5. Bien, pues, si lo vemos en GeoGebra, vemos la ecuación, los dos puntos de corte, aquí tenemos la f de x, que es 6x, g de x, que es elevado a 2x, una es la azul, otra es la roja, es 6x, que es la recta, la g de x es la azul elevado a 2x, y tiene estos dos puntos de corte, a y b, que son el 0,31 y el 0,76, que es lo que os he dicho. Hemos visto que los resultados, por tanto, son, vamos a poner así, el x0, x0 es igual a 0,309, aproximación, y el punto x1, el punto x1 es 0,75, 60. Muy bien, aquí tenemos la segunda ecuación, 2 elevado a x es igual a 2 por x. Esta, si tenemos un poco de vista, tenemos que la solución sería para x igual a 1, que sería 2 elevado a 1 es 2, igual a 2 por 2, 2 por 1, que es 2, y para x igual a 2, que es 2 elevado al cuadrado, que es 4, y 2 por 2 son 4. Estas serían las dos soluciones. Bien, pero vamos a ver lo que es la intersección entre esta exponencial en base 2 con esta recta de pendiente 2. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues tenemos que volver a poner, tenemos que, nuestro objetivo es poner algo elevado a algo, algo elevado a algo, la v de Lambert, de eso, es igual a ese algo. Bien, pues aquí lo que podemos hacer es poner 2x, ¿vale? El segundo miembro, 2x, y pasamos 2 elevado a x al primer miembro. Entonces quedaría 2 elevado a menos x, y eso quedaría igual a 1. Muy bien, pues 2x lo dejamos como está, y 2 elevado a menos x lo podemos poner como e elevado al logaritmo neperiano de 2 elevado a menos x igual a 1. Bien, 2x sería igual, ahora bajamos el menos x, lo multiplicamos al logaritmo, sería e elevado a menos x por logaritmo neperiano de 2 igual a 1. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que podemos dividir, podemos dividir entre 2, y lo que tenemos es x por e elevado a menos x logaritmo neperiano de 2 igual a 1 medio. 1 medio. Bien, y aquí lo que vamos a tener es que menos, vamos a multiplicar logaritmo, toda esta ecuación por menos logaritmo neperiano de 2, porque aquí tenemos solamente x, y aquí tenemos menos x por logaritmo neperiano de 2. Lo multiplicamos por menos logaritmo neperiano de 2, y lo que tenemos es menos logaritmo neperiano de 2 por e elevado a menos x logaritmo neperiano de 2, y esto es igual a menos 1 medio por logaritmo neperiano de 2. Y aquí me falta la x, que no la había puesto. Esto es menos x por logaritmo neperiano de 2. Entonces, ya tenemos que este factor es igual al factor del exponente de la e. Luego ya podemos tomar la v de Lambert correspondiente. Tomando la v de Lambert correspondiente, lo que tenemos es que v del primer miembro es igual a v del segundo miembro. Entonces, aquí ya lo que tenemos es menos x por logaritmo neperiano de 2. menos x por logaritmo neperiano de 2. Y aquí lo que tenemos es la v de Lambert de menos 1 medio por logaritmo neperiano de 2. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es despejar x. x es igual a 1 partido por logaritmo neperiano de 2, con el signo menos delante, pasando logaritmo neperiano de 2 al segundo miembro, por la v de Lambert de menos 1 medio logaritmo neperiano de 2. Esta sería la expresión de la solución de nuestra ecuación. Es decir, los puntos de corte entre la exponencial y la recta 2x. Bien, aquí tenemos que logaritmo neperiano de 2 es menos 0, 34, 67, más o menos, y esto es menos 1 partido por e es igual a 0, 36, 78. Luego, logaritmo neperiano de 2 es mayor, en valor absoluto es menor, luego estamos en el tramo entre menos 1 partido por e y 0. Luego vamos a tener dos soluciones. Entonces, si lo hacemos igual que hemos visto antes para el ejercicio anterior, pues lo único que habría que poner en Wolfram Alpha sería directamente el x0, habría que poner menos 1 partido por logaritmo neperiano de 2 por v, v no, product log, de menos 1 medio logaritmo neperiano de 2. Y tendríamos que x1 sería menos 1 partido por logaritmo neperiano de 2 por producto de menos 1, menos 1 porque es la rama amarilla, menos 1, y el valor que queremos hallar, menos 1 medio logaritmo neperiano de 2. Entonces, si hacemos esto, esto nos da 1 y esto nos da 2. Si vamos a GeoGebra, vamos a tener lo siguiente. Bien, estamos en el tercer ejercicio. Tenemos una función elevada a otra función igual a 2, es decir, logaritmo neperiano de x elevado al logaritmo neperiano de x es igual a 2. Bien, pues esto se parece a x elevado a x. Bien, pues hacemos un cambio de variable. u lo llamamos logaritmo neperiano de x, de tal forma que vamos a tener u elevado a u es igual a 2. Muy bien, pues si tomamos logaritmos neperianos, en ambos miembros tendríamos logaritmo neperiano de u elevado a u es igual a logaritmo neperiano de 2. El u pasa adelante multiplicando por las propiedades de los logaritmos y tendríamos que u por logaritmo neperiano de u es igual a logaritmo neperiano de 2. Entonces, ahora lo que tenemos es, si ponemos este logaritmo neperiano de u aquí, este logaritmo neperiano de u aquí, lo que tenemos es que logaritmo neperiano de u multiplicado por u, pero u se puede poner como e elevado al logaritmo neperiano de u y esto es igual a logaritmo neperiano de 2. Luego, ya podemos tomar v de Lambert en ambos miembros. Entonces, si tomamos v de Lambert en ambos miembros, tenemos que v en ambos miembros, lo que tenemos es que lo que vamos a tener es logaritmo neperiano de u por e elevado al logaritmo neperiano de u, esto, la v de Lambert de esto es logaritmo neperiano de u y esto es igual a v por logaritmo neperiano de v de logaritmo neperiano de u. Bien, aquí ahora necesitamos despejar u de momento. Bien, pues lo que hacemos es aplicamos la función exponencial en ambos miembros. ¿Por qué? Porque la función exponencial y el logaritmo son inversas. Entonces, la función de la función inversa nos da, eso es igual a la variable, como hemos visto, ¿no? Es decir, lo que teníamos es que f de menos uno de f de x, eso es igual a x. Para el caso de u es la misma variable, otra variable, ¿no? Entonces, elevamos en ambos miembros, bueno, elevamos, tomamos exponenciales en ambos miembros y lo que tenemos es e elevado a v doble de logaritmo neperiano de 2. Y esto ya es, esto, por la propiedad que os acabo de decir, esto es igual a u y esto es e elevado a v por logaritmo neperiano de 2. v de logaritmo neperiano de 2. Entonces, u no lo queremos, lo que queremos es logaritmo neperiano de x. Entonces, u, ¿cuánto vale? Pues logaritmo neperiano de x. Logaritmo neperiano de x es igual a e por w de logaritmo neperiano de 2. Entonces, estamos en las mismas de antes. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es volver a tomar exponenciales, logaritmo neperiano de x, para que se nos vaya el logaritmo, igual a e elevado a e de v de logaritmo neperiano de 2. Entonces, ya lo tenemos, esto, el logaritmo y la exponencial se cancelan y lo que tenemos es que x es igual a e elevado a e de v de Lambert de logaritmo neperiano de 2. Que si lo hacemos, aquí la v de Lambert, la v de Lambert es del logaritmo neperiano de 2, que es, estamos aquí, logaritmo neperiano de 2, estaríamos por aquí. Entonces, aquí no hay problema. Aquí es la parte de la v en donde solamente tiene, para cada x tiene solamente una imagen, es una función. Entonces, lo que vamos a tener es simplemente que introducir en Wolfram Alpha directamente esta fórmula. Entonces, si lo hacéis en Wolfram Alpha, lo que obtenéis es que x es igual a 4.75697. Lo podemos ver en GeoGebra. Bien, tenemos esta cuarta ecuación. x elevado a 5 es igual a 8 elevado a x. Nuestro objetivo, no olvidemos, es poner esto de esta forma. Es decir, algo por e elevado a algo. Bien, pues aquí si tomamos logaritmos neperianos en ambos miembros, lo que vamos a tener es que el logaritmo neperiano de x elevado a 5 es igual al logaritmo neperiano de 8 elevado a x. Por las propiedades de los logaritmos, esto es 5 por logaritmo neperiano de x y esto es igual a x por logaritmo neperiano de 8. Bien, pues si pasamos las x a un miembro y lo que es x al otro miembro, entonces lo que tenemos es logaritmo neperiano de x partido por x es igual a logaritmo neperiano de 8 dividido entre 5. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos x elevado a menos 1 por logaritmo neperiano de x es igual a logaritmo neperiano de 8 dividido entre 5. x1 lo podemos poner como e elevado a logaritmo neperiano de x elevado a menos 1. Esto es el e y el logaritmo, la exponencia del logaritmo se cancela y quedaría x elevado a menos 1. Y el logaritmo neperiano de x lo dejamos tal cual. Logaritmo neperiano de x por esto y esto es igual a logaritmo neperiano de 8 dividido entre 5. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que este menos 1 lo podemos bajar. Aquí queda logaritmo neperiano de x por e elevado a menos logaritmo neperiano de x igual a logaritmo neperiano de 8 dividido entre 5. Entonces ya tenemos casi esta expresión. Lo que pasa es que aquí tenemos un signo menos. Pues multiplicamos por menos 1 a ambos miembros y lo que vamos a tener es menos logaritmo neperiano de x por e elevado a menos logaritmo neperiano de x es igual a logaritmo neperiano menos logaritmo neperiano de 8 dividido entre 5. Muy bien, pues entonces ya podemos tomar la v de Lambert en ambos miembros. Entonces si tomamos la v de Lambert aquí y tomamos la v de Lambert aquí lo que vamos a tener es que esto es menos logaritmo neperiano de x es igual a la v de Lambert de menos logaritmo neperiano de 8 entre 5. Podemos pasar el signo, el menos 1 al otro lado entonces ponemos logaritmo neperiano de x es igual a menos v de logaritmo neperiano de 8 dividido entre 5. Bien, pues ahora tomando exponenciales e elevado a logaritmo neperiano de x en ambos miembros es igual a e elevado a menos v de Lambert de logaritmo neperiano de 8 entre 5. Entonces e y el logaritmo se cancelan y lo que tenemos es x por e elevado a menos e elevado a v de Lambert de logaritmo neperiano de 8 entre 5. Y bien, esta sería nuestra solución. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es que logaritmo neperiano de 8 entre 5 aquí se me ha olvidado un menos que hay que ir arrastrando el logaritmo neperiano menos logaritmo neperiano de 8 entre 5 es igual a menos 0,41. 58, que es menor, está a la izquierda, de menos 1 partido por e que es igual a menos 0,36. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Si nos vamos a la gráfica de la función de la v de Lambert lo que tenemos es que si borramos esto de aquí lo que tenemos es lo siguiente esto es menos 1 partido por e y lo que nos queda, lo voy a exagerar lo que nos queda es que esto es menos logaritmo neperiano de 8 dividido entre 5 que está a la izquierda de menos 1 partido por e Entonces, ¿qué es lo que tenemos? que no hay ningún valor de la función no hay ningún valor de la función ¿por qué? porque no está definida el recorrido está entre menos 1 partido por e e infinito no está definido entonces no hay ningún valor real luego estas dos curvas x elevado a 5 esta función potencial no hay ningún valor de x de esta función que sea igual a la función del segundo miembro a la función exponencial luego no hay ningún valor real pero sin embargo si lo introducimos en Wolfram Alpha si ponemos en Wolfram Alpha que esto es x e elevado a la exponencial elevado a menos product log de menos logaritmo neperiano de 8 entre 5 menos 0,41,58 aquí nos va a dar un valor pero un valor complejo si lo hacemos si lo hacemos un valor complejo porque en el campo de los números reales no hay en Wolfram Alpha si lo hacemos aquí lo que nos va a dar es 2.20 más o menos menos 1.18 y tenemos la parte real y la parte imaginaria bien estas dos curvas no se van a cruzar en el campo de los números reales lo podemos ver en GeoGebra bien aquí tenemos la quinta ecuación que es x más logaritmo neperiano de x igual a 2 como siempre hay que poner de esta forma de esta forma algo por e elevado a algo para poder tomar la v de Lambert entonces podemos tomar exponenciales en ambos lados de tal forma que esto sería e elevado a x más logaritmo neperiano de x es igual a e al cuadrado entonces como los exponentes están sumándose pues lo que podemos poner es e elevado a x multiplicado por e elevado a logaritmo neperiano de x igual a e elevado al cuadrado bien e elevado a logaritmo neperiano de x es directamente x y e elevado a x es x directamente y esto es igual a e elevado al cuadrado es decir e elevado al cuadrado es decir esto es x por e elevado a x igual a e al cuadrado podemos tomar ya lo tenemos de esta forma podemos tomar la v de Lambert en ambos miembros y lo que tenemos es la v de Lambert en ambos miembros si lo que tenemos directamente es que x es igual a v de Lambert de e al cuadrado si vemos de e al cuadro e al cuadrado está en el tramo positivo está en el tramo positivo y lo que tenemos es así en el tramo positivo en el recorrido positivo de v de x directamente entonces no tenemos dos soluciones posibles sino que vamos a tener una única solución entonces esto sería si lo introducimos en Wolfram Alpha como x igual a product log de e elevado al cuadrado lo que tenemos es que esto nos da en torno a 1,5571 muy bien pues con esto hemos acabado si os ha gustado el vídeo podéis dar un like ante todo daros gracias por vuestra atención y para aquellos que no os hayáis suscrito al canal os invito a que os suscribáis a este que será vuestro canal muchas gracias hasta la próxima chao